Hola, mi nombre es Paula Mandarina, soy narradora oral, contadora de cuentos, pero hoy estoy aquí para enseñaros una canción, la canción en la que se han basado Pedro Villar Sánchez y Tessa González para crear el preciosísimo libro que ahora tenéis entre manos, Las ranas Saben cantar, editado por la editorial Libre Albedrío. La canción que os voy a enseñar es muy antigua, a mí me la enseñó mi abuela y ahora espero que la aprendáis y se la enseñéis a mucha más gente. ¿Estáis preparados? Pues dice así. Estaba la rana sentada cantando debajo del agua, cuando la rana se puso a cantar vino la mosca y la hizo callar. La mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua, cuando la mosca se puso a cantar vino la araña y la hizo callar. La araña, la mosca, la mosca, la mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua, cuando la araña se puso a cantar vino el ratón y la hizo callar. El ratón a la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua, cuando el ratón se puso a cantar vino el gato y lo hizo callar. El gato al ratón, el ratón a la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua, cuando el gato se puso a cantar vino el perro y lo hizo callar. El perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua, cuando el perro se puso a cantar vino el hombre y lo hizo callar. El hombre al perro, el perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana que estaba sentada debajo del agua, cuando el hombre se puso a cantar vino la abuela y lo hizo callar. La abuela al hombre, el hombre al perro, el perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana la rana que estaba sentada cantando debajo del agua cuando la abuela se puso a cantar ni el mismo cielo la hizo callar ni el mismo cielo la hizo callar